Hola Necleto, este video es para ti Introducción del canto Eres Todopoderoso por Danilo Montero en el tono de Si menor El patrón que tienes que aprender para empezar lo que es el verso, o la introducción del verso te lo voy a tocar a tiempo normal y después lo voy a hacer más despacio, que es en el tono de Si menor Los acuerdos del verso son Si menor, Sol Me he ido tocando un Sol V porque le meto este segundo dedo en el bueno, no segundo dedo sino que sería el tercer dedo, porque lo que se cuenta en 1, 2, 3, tercer dedo en el tercer traste segunda cuerda en vez de tocar el Sol así, lo toco Sol V, aquí está y luego el meñique bajito y luego sigue Re y La, estos son los acuerdos del verso nuevamente Si menor Sol o Sol V luego un Re y un La que no sé, ahí lo que empieza la canción es eso eso es todo lo que hace en el patrón del verso lo voy a deshebrar voy a tocar el primer corde a tiempo normal 1, 2, 3, 4 la única razón esto es lo que hace movimiento la mano derecha ahí la puedes ver y también hay cierto enmudecimiento en las cuerdas acuérdate que te he enseñado que con la palma de la mano en vez de tocarlas abiertas así o así tienes que enmudecer las cuerdas abiertas se tocan en el coro pero en los versos puedes enmudecer un poco con la palma de tu mano o la mano derecha entonces tiempo normal mano derecha sería así parte rímica nuevamente de acuerdo cuando estés pegándole al si menor tienes que empezar a rasguear de la cuerda quinta porque la raíz de si menor está en la quinta cuerda segundo traste esa es la nota si y esa es la cuerda de si menor entonces ya ponlo juntos tú haces ese rasgueo siempre con silenciando un poco las cuerdas con la palma de tu mano derecha entonces tiempo normal tres cuatro es todo lo que hace porque después de ahí se va a cambiar a sol un dos tres cuatro ok ahora despacio un dos tres cuatro despacio tres cuatro mano derecha tres cuatro tres cuatro y los primeros acordes el primer rasgueado hacia abajo viene siendo rasgueado no completo sino con un rasgueado como más que todo basado en los acordes de poder que son quinta y cuarta entonces ahí es donde haces tú y los rasgueados de arriba si es completo se acuerda el de abajo el de abajo es nomás tocando la cuerda quinta y la cuarta que se relaciona respectivamente al acorde de poder que es este pero cuando haces rasgueado hacia arriba si la das completo y acuerda que lleva un poquito de silencio de las cuerdas a endormecerlas con la mano derecha de tu palma entonces tiempo normal 1,2,3,4 más despacio 3,4 más despacio ok, yo lo hice dos veces pero no más es una la única razón es todo te va a alcanzar nada más para decir esto y es todo pues sigue pues sigue sol, ¿verdad? su sol 5 su salón de exponer meñique y el dedo del anillo en la segunda cuerda tercer traste y el sol normal y aquí lleva un rasgueado diferente que es el siguiente que lo voy a tocar juntos para que veas como se 3 tiempo normal 3,4 y la hace pega la raíz en sexta que venía haciendo como casi 3 cuerdas sexta, quinta y cuarta cuarta no hace todo el rasgueado por debajo no más es 6,5 y 4 o 6,5 y luego hace el rasgueado hacia arriba es el upstroke cuando le avanza el pie acuérdate que enseñé eso y luego hace se hace pero va todo junto ahora junto los dos 3 tipo normal 3,4 otra vez 3,4 cuando hace el segundo rasgueado porque hace y luego hace y luego hace es un 16 es una parte rítmica de cómetelo entonces cuando hace pero el primer pateado 1,2,3,4 el rasgueado primero hacia abajo es como hasta la cuerda cuarta y de la cuarta para arriba o de la tercera tercera o cuarta puedes tú dar rasgueado hacia arriba que sería un rasgueado semi completo no usando todas las seis cuerdas o sea no hace esto aun si las enmudeciera no es un rasgueado completo sino que es corto es un rasgueado hasta como la tercera cuarta cuerda ves y cuando lo haces por arriba el upstroke es una octava y luego sigue la 16 ahí sí en este es rasgueado completo de todas las cuerdas en el acorde de sol que lo vamos a hacer a tiempo normal después despacio y más despacio 1,2,3,4 otra vez 1,2,3,4 ups 3,4 ok más despacio mano derecha 3,4 3,4 y luego después de irse sigue re y lo mismo que el si menor sigue re mismo patrón la mano derecha aquí está aquí está aquí está aquí está y ya tiempo normal 1,2,3,4 pero despacio golpes abajo golpes arriba pero pausado ¿verdad? y luego se va se repite este que está aquí es igual que el rasgueado del sol y el si menor y el re son iguales y el sol y el la son iguales el rasgueado la eso es todo lo que lleva lo voy a tocar a tiempo normal con la canción para que lo escuches y luego lo hacemos pausa nuevamente esa es la introducción ¿verdad? lo voy a empezar a tocar desde que le empiezo a cantar aquí viene la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús único vivo para mí eres tú mi Señor tu única verdad está en mí es mi luz y mi salvación la única amor eres tu Señor y por siempre te alabaré tú eres todo que al final la hace por siempre te alabaré son cuatro hits cuatro golpes en el tono de la y lo vas a parar de la cuerda de la cuerda quinta hacia abajo todavía enmudeciendo un poco las cuerdas con la palma o sea que no se hagan abiertas así sino que se hagan más un poquito enmudecido con la palma de tu mano en el tono de la antes de entrar al coro entonces el verso sería así un dos tres cuatro eres tú mi Señor ok voy a tocar espacio nuevamente este fue tiempo regular lo voy a tocar despacio un dos tres cuatro un un cinco millones ¡Gracias! Ahora, más espacio Y ese sería el fin del primer verso Un, dos, tres, cuatro Ok, ahí estamos ya En lo que es el primer verso Ahora vamos a irnos a Ok, entonces ahora vamos A la segunda parte de la canción Que es el coro Y voy a apretar aquí Vamos a entrar El coro lleva Si menor Eres todo Poderoso sol Es grande y majestuoso Mismos acordes del verso, ¿verdad? Y no hay nadie como tú La única diferencia es que acá En la mano derecha Tienes que abrir el acorde O sea, que ya no lo vas a enmudecer Con la palma Sino que vas a tocar Ok, lo voy a tocar con el audio Para que lo escuches Pero ni por siempre Me alabaré Tú eres todo Pero tú Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Ahí está el patrón del coro Que en realidad es Te lo voy a enseñar sin el audio Acuérdate que terminamos en el Son cuatro hits En la que es tocándola con el primer dedo Y tocó la cuerda quinta Y rasgueo Quinta, cuarta, tres y segunda No toco la primera También tú puedes ponerla así Con el dedo dos, tres, cuatro O puedes tocar en la natural Que es dedo uno, dos, tres Ok Es opcional Tienes esa opción A mí me funciona esto Porque como toco mucho rock Uso este como acorde de poder Ok, entonces Y eres todo Se va a ser menor Entonces Y luego sigue el verso Entonces ahí el coro Está haciendo más que todo Este rasgueado Nomás lo canto una vez Entonces sería ahí Despacio Un Dos Tres Cuatro Tiempo normal Tiempo normal Porque no Eres grande Tú eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Ok Más espacio Un Dos Tres Eres Duro Dos Tres En Dos Tres Y Tres Tres Entonces Ese es el golpeo De El coro Nuevamente voy a tocar Tiempo normal Y todavía más despacio 1, 2, 3 Ahí el tiempo fue 1, 2, 3, 4 Voy a bajar 1, 2, 3 Tú eres dos Tú eres dos Tú eres dos Tú eres dos Siempre empiezas con un golpe de bajo Que marca la raíz Acuérdate de pegarle la raíz Cada vez que pongas aquí Que es el rasgueado En el acorde De si no antes de ir a sol Rasgueando la raíz Es Se lo voy a enseñar Es Se lo voy a deshebrar En dos partes La primera es Y la segunda es Arriba Hacia abajo Primera parte Y cierras con uno Bajos, golpes arriba Y hacia abajo 3, 4 Y eres dos ¿Ves? Una vez que cierres con este Al final del patrón Del rasgueado en si menor Que es uno Golpes arriba Y hacia abajo Y ya sigue el próximo acorde Entonces sería Mano derecha Mano derecha O sea que el patrón empieza Es con un golpe hacia abajo Pero termina con uno hacia arriba Y uno hacia abajo Sería Down, up, down, up Up, down Down, up, down, up Up, down Abajo, arriba, abajo, arriba Arriba, abajo Es el patrón Otra vez Obviamente lo está haciendo despacio ¿Verdad? Pero ya en tiempo normal Pero ya en tiempo normal Ese es el patrón exactamente Acuérdate de cerrar con uno hacia arriba Y uno hacia abajo Son Arriba Son cuatro aquí Es Down, up, down, up Y luego uno para arriba Y uno para abajo Y ahora de tocar esta progresión De acordes En el coro El rasgueo tú tienes que hacer Sin ponerle La palma de tu mano Para que se oiga el acorde abierto ¿Verdad? Una cosa que también le agregarías Para que le dieran ciertos colores Cuando tocas el Si menor También puedes Puedes también tocarlo como un corde abierto Entonces La barra del acorde La puedes encorvar Como una curva Y dejar que la primer cuerda Se oiga suspendida ¿Verdad? Ahí ves que En la eléctrica El músico hace un punteo ¿Verdad? Hacia esto Pero en realidad No está tocando La barra acostada así Porque si la tocas acostada todo Está aplanando el segundo traste De la primer cuerda ¿Ves? Pero si la hago curva Es ahí como se ve El espacio que hay en el orificio ahí Y también acá en Sol En vez de tocar El El meñique acá en la cuerda Lo dejo suspendido Y no lo toco Nomás pongo el Sol Pero con el segundo El tercer dedo En la segunda cuerda Tercer traste Y dejo el Este Mi La primer cuerda suspendida Y soy así Eso es si estás haciendo Un arpegio Con la mano derecha ¿Verdad? Si le quieres dar Un color así Especialmente en los versos ¿Verdad? No en el coro Un Dos Tres Cuatro ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Es algo para Si tú quieres agregarlo Obviamente no hemos estudiado todavía Los patrones de la mano derecha En arpegios Con la púa Yo lo hice bien sencillo Pero si no quieres hacer eso Entonces mantente En el patrón del verso Que es Porque antes de que vaya al segundo verso Haz esto Acabamos el coro Haz esto Sale One Two Three Four Nomás lo haces dos veces ¿Verdad? Una Dos La Un Caroso El amor Eres tú Más Y él en veces aquí en el A También en vez de tocar un A natural En los versos Se va a un A2 Entonces le quitas tú el meñique Para que se oiga Como un A2 ¿Verdad? Aquí está el A2 O sea En vez de tocar los dedos Ahora si va a tocar con el dedo Uno Dos Tres Quítale nomás el tercer dedo Y se hace un A2 Pero si va a tocar con los dedos Dos Tres Cuatro Quita el dedo cuarto Y toca nomás Dos y tres Y haces esto Es lo que hace él ahí En el rasgueo ¿Verdad? De los versos ¿Verdad? Entonces La voy a continuar Para el segundo verso Ponte mi adoración Eres tu Jesús Eres tu Único Dios Para mí Eres tu Señor Tu única verdad Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, imbeciles y no hay nadie como tú. Ok, ahí subió de tono, lo que hice fue tocar el segundo verso, coro, lo cantó dos veces creo, y luego se fue al solo, ¿verdad? Donde hace la guitarra, ¿verdad? Y la progresión del coro sigue igual, la guitarista tiene que mantenerse en la misma progresión. Acuérdense, el coro, los acordes y el rasgueado va abierto, completamente abierto, ya no va nada de palma aquí en el puente, ¿verdad? Después hace una pausa y sube de tono, y el tono que sube es un do sostenido menor, y después sigue el A. Tú eres grande, mi, y majestuoso, un si dos, tú eres fuerte, también lo puede ser un do sostenido menor, séptimo no.